Cruzarás todo el desierto y no morirás de ser Viajarás por todo el mundo sin el camino perder Hablarás a las naciones y te entenderás Tú verás mi rostro y vivirás No temas ya Yo voy delante siempre Ven, sígueme, descanso te daré Si atraviesas por los mares Aun allí me encontrarás Por el medio del gran fuego Y no te quemarás Frente al poder maligno Y la muerte por llegar Yo estaré contigo aun allí No temas ya Yo voy delante siempre Ven, sígueme, descanso te daré Ven, sígueme, descanso te daré Ven, sígueme, descanso te daré